Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Karen Martínez y te presento la información más relevante de este miércoles. La Dirección de Comercio y Consumo advirtió que para septiembre se espera que las ventas informales tengan un repunte debido a los estragos económicos que ha dejado la pandemia de coronavirus y ante la falta de empleo formal que se disparó en los últimos meses en León. Fabrizio Ibarra, titular de esta área, destacó que en los próximos días estarán anunciando un plan para poder evitar el aumento del comercio informal y sobre todo que se realice sin los permisos y la regularización correspondiente, así como con medidas sanitarias. En días pasados, el alcalde Héctor López Santillana señaló que al momento se tiene un registro de 40.000 desempleos, de los cuales 26.000 son formales y 14.000 informales. En la comunidad de Santa Rosa de Lima, un cateo de las autoridades estatales derivó en el aseguramiento de un arsenal, droga y utensilios tácticos pertenecientes al cártel de Santa Rosa de Lima, así lo reportó la Fiscalía General del Estado. El cateo fue ordenado por un juez de oralidad y permitió asegurar nueve chalecos balísticos, seis armas largas, dos ametralladoras antiaéreas, cientos de cartuchos de diversos calibres, uniformes, aproximadamente 2.5 kilos de aparente marihuana, entre otros objetos. El cateo realizado con el apoyo federal fue en un domicilio de la calle El Olivo, en la comunidad de Santa Rosa de Lima, donde se detectó la presencia de elementos del cártel en mención. Integrantes de 45 asociaciones de rehabilitación se manifestaron este día afuera del Palacio de Gobierno, donde mantienen un plantón, pues exigen que se les permita regularizarse y detener las trabas en los trámites. Estos representantes son de municipios como Irapuato, Abasolo, Silao y son representados por jóvenes con pancartas que pidieron al mandatario estatal Diego Sinue Rodríguez Vallejo no dejarlos sin centros de rehabilitación. Entre las quejas está la falta de rapidez en la entrega de permisos de uso de suelo, así como varias clausuras y multas a estos centros de rehabilitación. Quédate pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.